La descentralización no tiene que estar solo en el discurso, sino que tiene que estar en los hechos. Y esa descentralización no solo tiene que exigírsela al gobierno, sino que también en los partidos políticos tenemos que ser más respetuosos de las instancias regionales. Y cuando una junta regional define una propuesta de candidaturas al Consejo Regional, la que después es modificada completamente por la directiva nacional del partido, pasando a llevar a las estructuras regionales acuerdos que fueron unánimes o inmensamente mayoritarios en otros casos en las directivas regionales, a mí me parece que eso es una falta de respeto. Yo soy un candidato que me debo, en definitiva, a la fuerza regional y por lo tanto no podía aceptar que se pasara a llevar a nuestra estructura de la Araucanía de esa manera. De los candidatos que fueron rechazados por la Junta Regional por 36 votos contra 4, por entender que no cumplían con las condiciones políticas para poder representar a la democracia cristiana, después fueron impuestos por la directiva nacional. Eso me parece una falta de respeto.